El secretario de Turismo en Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, indicó que ha sido sorprendente el cómo se ha juntado la voluntad de todos los sectores para que se hable de un Acapulco que va mejorando en todos sus aspectos luego de las afectaciones por el huracán Otis. Todos y todas estamos participando en la reconstrucción de la ciudad y habla de una de las reconstrucciones y reactivaciones más rápidas que haya tenido un destino turístico después de un fenómeno meteorológico como el que vivimos. Eso es algo de reconocer no solo de los acopulqueños, no solo de los guerrerenses sino de todos los mexicanos y mexicanas que han participado. En estos momentos con dos eventos de talla internacional como el Abierto Mexicano de Tenis y el Campeonato de Lucha Grecorromana que es la puerta de entrada para las Olimpiadas de París, el nombre de Acapulco está siendo mencionado por default en todo el mundo y eso es una promoción implícita que impacta a la llegada de turismo a corto, mediano y largo plazo. Tener dos eventos de este calibre habla de la confianza al destino, habla de que estamos regresando con el pie derecho porque de aquí en adelante vienen congresos, convenciones, triángulos turísticos, Semana Santa y una serie de eventos que nosotros estamos ocupados porque salgan bien, porque se lleven a cabo con orden, con el ambiente debido de sana convivencia. Con información de Magui Ortiz, RTG Noticias.